Ay vida mía me quedé pensando que desde cuando yo te estaba amando Y apenas hoy nos vamos enterando que tú estás como yo Con la mirada un poco confundida, miedo a que te deje en otra herida Baby, baby, no temas al amor Y cómo hago para demostrarte que no haré nada para lastimarte Que solo tengo ganas de adorarte Si tú estás como yo, con ganas de gritar el mundo entero Que tú me quieres y que yo te quiero Baby, baby, no temas al amor que yo tengo en el mundo entero Pero te robaré un beso primero y quiero que tú me veas en la cara Para que sepas que mi amor es verdadero Que soy feliz sin ti es mentira Mira, quiero escucharlo de tu boca loca Y siéntate cuando te llamo, te amo Esta forma de amarnos la inventamos Ay vida mía muero por besarte Contra mi cuerpo poder apretarte Tener toda la noche para amarte Y tú estás como yo Esclavo del amor y del deseo Del hambre por la piel y por mil besos Baby, baby, no temas al amor Que yo tengo en el mundo entero Pero te robaré un beso primero Y quiero que tú me veas en la cara Para que sepas que mi amor es verdadero Que soy feliz sin ti es mentira Mira, quiero escucharlo de tu boca loca Y siéntate cuando te llamo, te amo Esta forma de amarnos la inventamos Pero... Y quiero que tú me veas en la cara Para que sepas que mi amor es verdadero Que soy feliz sin ti es mentira Mira, quiero escucharlo de tu boca loca Y siéntate cuando te llamo, te amo Esta forma de amarnos la inventamos Nos la inventamos